de la ciudad de Medellín se prepara para ser anfitriona del premio que reconoce los proyectos más destacados en los campos del desarrollo social, empresarial, cultural y científico. Se trata del premio Innovadores de América 2014, así lo anunció la alcaldía al presentar oficialmente la segunda edición del certamen que se realizará el 21 de agosto próximo. La primera versión del premio se realizó en 2011 en Santo Domingo, República Dominicana, donde dos de los ganadores fueron antioqueños. Esos premios permitieron que a través del Parque del Emprendimiento Medellín fuera seleccionada como sede para la gala de premiación. Ahora en 2014, cuando se hace la segunda versión del concurso, entonces tenemos el gusto de recibir como ciudad, como país, a este importante evento. La Fundación Innovadores de América es presidida por Ángela Patricia Llaniot, colombiana periodista de CNN, y por Felipe Pagés, uno de los pertenecientes al grupo empresarial más importante de República Dominicana. Para el director de Innovamérica, este premio reconoce realidades, innovaciones que mínimo lleven dos años en ejecución. Innovadores de América es parte de todo un movimiento que fomenta la innovación, la inventiva y el emprendedurismo como un verdadero modelo de desarrollo social. Las categorías que serán premiadas son educación, ciencia y tecnología, diseño, sostenibilidad y ecología, con un total de 50 mil dólares para libre inversión. Si ustedes tienen un proyecto innovador, creen que pueden contribuir con esa idea, con esa invención, con esa creatividad, a cambiar algo en el mundo, a hacer algo mejor o diferente, no dejen de participar en innovadoresdeamerica.org.